que ya estamos en organización de todo lo que son los eventos que se vienen para este mes de junio para poder celebrar la mejor Feria de Honduras, que es la Feria Juniana. Totalmente, parte muy importante es la inauguración de este mes festivo San Pedrano, que inicia el 1 de junio. Tendremos una conferencia de prensa, la cual están cordialmente invitados todos en punto de las 4 de la tarde. Luego a las 5 de la tarde bajamos al atrio municipal para poder compartir con los ciudadanos. Tendremos artistas nacionales, luces, show de luces, para poder dar por iniciado este mes junio del 2023. Totalmente, los más esperados en este mes de junio por todos los sanpedranos y por también ciudadanos de otros departamentos que nos visitan aquí en San Pedro Sula para poder vivir la experiencia de la Feria Juniana, es la zona juniana. La zona juniana es nuestra zona municipal de entretenimiento, donde día con día hay en escenario artistas nacionales entreteniendo a los sanpedranos, una zona que el año pasado tuvo mucho éxito y estamos seguros que este año será igual o mejor. Iniciamos a operar la zona juniana el 14 de junio, que estará ubicado en el predio del Boulevard 1 ABS, contigo al gimnasio Nautilus. Del 14 de junio al 2 de julio tendremos en escenario artistas nacionales todos los días en un horario de 4 de la tarde a 2 de la mañana. Juegos mecánicos inician también el 14 de junio, en la misma ubicación del año pasado, esquina opuesta al Estadio Olímpico en la 33 calle, inician los tan esperados Juegos mecánicos en San Pedro Sula. El desfile de carrozas es el 1 de julio, un sábado. Con este desfile damos por cerrada en tema de eventos la feria juniana. Inicia a las 2 de la tarde, el mismo recorrido del año pasado. Iniciamos en la 105 y culminamos en el Monumento a la Madre. Ese mismo día es el Carnaval, que el Carnaval opera desde la Fuente Luminosa hasta Monumento a la Madre con la exposición de artistas nacionales en tres escenarios. La inscripción es gratuita. Las empresas que deseen participar en este desfile de carrozas no tienen que pagar absolutamente nada, simplemente cumplir con ciertos requisitos que como coordinación hemos establecido. Plataformas abiertas, no se va a permitir carros, ni busitos, ni de paila dentro del desfile de carrozas, pero sí plataformas abiertas para las marcas. Que la decoración de estas plataformas y de estas carrozas sea alusiva a la festividad de feria juniana, de carnaval. Sí, con posicionamiento de su marca, pero destacando sobre todo nuestra festividad sanpedrana. Totalmente, esta feria juniana no cuenta con un presupuesto para poder tener ingresos por parte de la municipalidad ni poder nosotros como municipalidad pagarla. Sin embargo, creamos alianzas con la empresa privada, con fundaciones, con marcas, para que puedan ser patrocinadores oficiales de la feria juniana y de esa manera generar estos espacios de entretenimiento que tanto los sanpedranos desean en este mes de junio. Se viene la feria más bonita de Honduras para la gente más fiestera de Honduras que son los sanpedranos. Aquí sabemos disfrutar y trabajar todos los días.